eBay le pidió a sus usuarios que cambien sus contraseñas tras un ataque cibernético que comprometió su seguridad. La compañía dijo que ninguna información financiera fue revelada, pero que los hackers sí accedieron a nombres, contraseñas cifradas, fechas de nacimiento y direcciones postales. Los atacantes lograron penetrar los servidores de eBay utilizando técnicas de ingeniería social para engañar a sus empleados. El gobierno de China informó que no usará Windows 8 en sus nuevas computadoras porque Microsoft dejó de ofrecer soporte para una versión más vieja del sistema operativo, el Windows XP. Probablemente, entonces, tampoco sean de los primeros en salir a comprar la nueva tableta Surface Pro 3 de la compañía. Microsoft espera que este dispositivo, con pantalla táctil de 30 cm, y una tapa que sirve de teclado compita con las computadoras portátiles más que con otras tabletas. Las cibertenciones entre China y Estados Unidos se vieron incrementadas por la acusación estadounidense de que oficiales del ejército chino realizaron acciones de ciberespionaje económico contra blancos estadounidenses. Washington asegura que los oficiales robaron secretos y documentos internos de 5 empresas y un sindicato. China rechazó en un comunicado que haya realizado cualquier actividad de ciberespionaje. Google advirtió a los usuarios de sus gafas Glass que no las utilicen por largos periodos de tiempo porque podrían causar dolor en los ojos. La empresa dijo que la tecnología no estaba diseñada para largas maratones frente a la televisión o para leer una novela como Guerra y Paz de Tolstoy.